La insulina es la terapia más poderosa disponible actualmente para tratar la diabetes, pero pese a ello muchos pacientes todavía se rehúsan a utilizarla por los mitos acerca de esta hormona, lo que dificulta el control de la enfermedad. Mucha gente tiene miedo a usar insulina porque consideran que puede dejarlos ciegos, tienen la creencia que solo la usan quienes están muy graves o simplemente tienen miedo a las inyecciones. Quédate con nosotros en nuestro segmento Vida Sana y conoce un poco acerca de la importancia y los mitos de la insulina. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Ya está con nosotros nuestro diabetólogo, el doctor Javier Bravo, para hablar de esa importancia de la insulina. ¿Qué tan importante también para aquellos pacientes que están iniciando el proceso de diabetes? Recordemos que la diabetes es una enfermedad que es de manejo, es una enfermedad crónica según los especialistas. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Gracias Doily, una vez más aquí en la revista. Primeramente darle gracias a Dios por un día más de vida y a ustedes, verdad, por la invitación. Hablar de insulina es un tema muy controversial puesto que muchos pacientes sienten temor al decirle que va a utilizar la insulina y que ese sería el tratamiento definitivo en estos tipos de pacientes. Doctor, yo decía al inicio que es una enfermedad crónica porque en otras ocasiones también hay pacientes que han comentado que si se les detecta la diabetes al inicio, verdad, o como se le conoce comúnmente, como se le dice a veces la prediabetes y luego ya salen el siguiente examen que ya no tiene, entonces dice que se evitó o se curó de diabetes. ¿Eso es así? ¿Es un mito antes de entrar con lo de la insulina? Eso es un mito realmente porque cuando se detecta el paciente para el diagnóstico de diabetes es porque ya tiene factores de riesgo y esos factores de riesgo ya están clasificados. Si uno se ubica en esos factores de riesgo, está propenso a adquirir diabetes en cierto tiempo. Hay que tener vigilancia siempre constante. Exactamente. ¿Y la insulina en qué momento y qué es? ¿Qué ayuda? La insulina es una hormona que es fabricada por el páncreas que ayuda a la utilización del azúcar y el almacenamiento, así como el transporte, verdad, y esta sirve a la misma vez como energía hacia el cuerpo. Entonces, si vemos desde ese punto de vista, la insulina es muy importante. Como que crea proteínas también. Exactamente. Como que el paciente sano al producir insulina se está manteniendo bien porque sus niveles de glucosa están en rango. Entonces, cada vez que el paciente come, su insulina está funcionando gradualmente. Hoy en día se han hecho insulina análoga con el objetivo de que tengan esa misma función. De tal manera que cuando el paciente es diabético y no está produciendo insulina y se le está aplicando insulina, haga ese mismo efecto que lo hace normalmente y naturalmente el cuerpo. ¿Por qué hay tanto temor, doctor, cuando se le refiere o se le indica al paciente el uso de la insulina? Yo he escuchado a algunos pacientes que dicen, no, es que yo no quiero llegar al uso de la insulina. Yo quiero mantenerme con medicamentos orales, con todo lo indicado a los diabéticos. Algunas veces te digo sinceramente por desconocimiento, porque hay muchos pacientes que tal vez tienen familiares diabéticos y que han fallecido por esa misma causa y están con terapia de insulina. Y quizás ya fue muy tarde la terapia de insulina, de tal manera que ya sufrieron ceguera o insuficiencia renal o daños a alguna parte del cuerpo. Entonces, cuando el paciente ya ocupa insulina, entonces el hijo, digamos, el vecino, el familiar dice, no, esa insulina fue lo que le provocó daño, entonces mejor yo no me la aplico. Sin embargo, no se están dando cuenta que la insulina también es un tratamiento importantísimo para que el paciente se mantenga y dure más tiempo. Y así evitemos complicaciones, porque también los fármacos orales de alguna manera con el tiempo pueden dañar lo que es la parte renal y lo que es también lo que es la parte del hígado. Cuando ya está el paciente indicado para usar insulina, ¿en qué momento es? ¿Qué grado de la diabetes? Podemos hacerles exámenes generales, claro. Si miramos que un paciente es obeso, mucho fuma, no hace ejercicio, es sedentario, aumenta el consumo de alcohol, ¿verdad? Ese paciente tiene una hemoglobina glicosilae, que es un examen que se manda a ser arriba de 10, o niveles de glucosa entre 200, 300, diario. Ese paciente lo podemos someter a una insulina terapia. ¿Con qué objetivo? De controlarle su nivel de glucosa y luego volverle su tratamiento oral, ¿verdad? O aumentarle la dosis del fármaco oral. Pero sí le tenemos que explicar realmente que los factores que lo están conllevando a una descompensación del azúcar. Y eso es lo que muchos pacientes no lo hacen. No quieren utilizar insulina, pero a la misma vez no quieren mejorarse en lo que es la parte de la alimentación, así como el ejercicio. Sí, tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Yo quería ver si el doctor me daba una consulta. Sí. ¿Cuál es el padecimiento? ¿Perdón? Sí, usted ya padece de azúcar. Sí, sí. ¿Ya tiene exámenes? Sí, me hice un examen, pero siempre manejo el azúcar a 400, a 500. Ok. Está con tratamiento con insulina. ¿Aló? No, por eso quiero la consulta con usted. Ok. Bueno, déjenos sus datos completos y el número de teléfono. Muy importante lo que nos acaba de compartir nuestra amiga televidente, porque a veces dicen, doctor, los pacientes diabéticos también, yo estoy en un nivel normal del diabético. Tengo a 200, por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos están bien, entonces yo estoy bien. Mis niveles de azúcar están bien a 200. ¿Eso debe ser así? No debe ser así. Lo que sucede es que el cuerpo se adapta a los niveles de glucosa. Podríamos decir que el paciente puede andar entre 200 y 300 todos los días y el paciente se siente bien. Ok. Inclusive me he topado con pacientes que le iniciamos tratamiento y se le baja de 200 a 100 o a 120. Ya el paciente tiene síntomas como una hipoglicemia, sudoración, mareo, debilidad. Y entonces ellos dicen, yo estaba bien sin tratamiento, ¿verdad? Sí. Ahora con tratamiento me siento mal. Pero es un sistema, es un momento de adaptación que el paciente debe tener. Y en ese momento de adaptación es cuando debe seguir más al médico para que el médico le oriente. Porque muchos pacientes lo que hacen es, esta pastilla me cayó mal, voy a ir donde otro médico, que me recete esta otra y tal vez con esta llego a tener mejores síntomas. ¿Me entiendes? Entonces lo que más considero es que el paciente debe de mantener su nivel de glucosa al rango normal con el objetivo de evitar complicaciones como es la ceguera, las neuropatías y las insuficiencias renal clónicas, que es lo que más hace que el paciente fallezca. En cuanto a las reservas de energía, al utilizar la insulina, doctor, ¿cómo esto también nos apoya? Esto nos apoya bastante porque cuando el paciente cae en un estado de inanición o un estado de, digamos, de que quiere hacer ayuno, entonces ellos mantienen reserva. Entonces la insulina actúa como fuente de energía, ¿verdad? Sacando la glucosa y llevándola a lo que es la utilización del cerebro, que es uno de los principales. De esta manera el paciente puede durar de 6 a 8 hasta 10 horas sin comer. Pero se van agotando poco a poco porque la glucosa puede durar más o menos 2 a 3 horas y ahí entra la utilización de las grasas y al final son las proteínas cuando ya pasan hasta 2 días sin comer. En el caso de la señora que nos llamaba, ¿tiene el azúcar a 400? ¿Esto ya es un factor de riesgo también? Sí, porque puede sufrir algo que se llama cetoacidosis diabética, que es una complicación grave que puede terminar hospitalizada. Inclusive si ella llegara a una consulta, ¿verdad?, en algún lugar, posiblemente el médico la deje ingresada con tratamiento, valorarla y en 4 a 6 horas controlar la glucosa y darle de alta con tratamiento oral. Pero lo otro importante es verificar la causa, por qué es que se le está subiendo la glucosa. Si es por la alimentación, si es por algún foco de infección o si es por lo que tú mencionaste, si es el colesterol o el triglicérido que están elevados y eso conlleva a que el paciente no se controle el nivel de glucosa. ¿Qué recomendaciones damos ya una vez que fue indicada la glucosa? También hay un dato muy importante, se dice, yo me hice el examen hoy en la mañana y por ejemplo tenía a 120 o 150, 180 niveles de glucosa en sangre. Pero se hace como un estimado de cuánto ha sido, cómo ha sido el comportamiento la última semana o el último mes para saber en realidad a cuánto se mantienen los estándares de azúcar. Exactamente. Te puedo decir que si el paciente inicia mal con el nivel de glucosa fuera del rango, va a pasar todo el día con el nivel de glucosa alto. Si se inicia con 150, 200, va a pasar todo el día siempre alto porque tenemos que ver los alimentos que está ingiriendo en ese sentido. Entonces, lo más indicado en estos casos es que el paciente amanezca por lo menos en 100 o 120 en glucosa. Y tiene que hacer una valoración siempre al mes. ¿Cuánto tiene en el mes? Lo ideal sería diario si el paciente es descontrolado. Pero si es un paciente controlado con sus hábitos alimenticios, con su ejercicio y con su tratamiento, por lo menos una vez a la semana y luego cada 15 días porque realmente a veces los pacientes sienten molestos de estarse hincando cada dedo. Estarse chequeando. Excelente, doctor. Las recomendaciones finales para las personas que ya usan insulina. Uno, que no la dejen de usar. Que sepan que la insulina es uno de los tratamientos más indicados en estos tipos de pacientes. En el caso de los pacientes diabéticos tipo 1, ellos saben que son insulinoterapia. Dos, que a pesar de que estén utilizando insulina y el médico le diga que tienen que utilizar tratamiento oral, ¿verdad? Puede haber la combinación. Pueden alternarlos. Exactamente. Y por último, aquellos pacientes de recién diagnóstico que estén con insulinoterapia, puede haber una alternativa con un tratamiento oral en un primer momento. Cómo no. Y a la hora de llevarla, por ejemplo, si va a viajar o va a ir a algún lugar, es necesario también llevarla en algo helado, en algún termo. Si ya hay insulinas que se pueden mantener en temperatura normal, ¿verdad? Que son las que vienen en el lapicero, perfectamente podemos hacer una combinación y sustituirle esa por la otra que va a ocupar en el momento que va a viajar. Excelente. No tiene por qué refrigerarla, no hay ningún problema. Gracias por las recomendaciones, doctor. Dios le bendiga. Recuerden ustedes, amigos y amigas, es muy necesaria la insulina siempre y cuando sea indicada por el especialista, por su diabetólogo, pero para ello debe acercarse. Vámonos de inmediato con Willy, que tiene otra información.